¿Cómo estás? Molestias, inclusive uno de los diputados se retiró de la sesión molesto en medio de estas discusiones. ¿Por qué? Hay dos artículos, el artículo 68 y el 281, que prohíbe que las personas que hayan sido, decía originalmente, imputadas, acusadas o condenadas por delitos vinculados al narcotráfico, la evasión o el lavado de dinero, no van a poder contribuir a los partidos. Pero vamos por partes, vamos al artículo 66 de esta ley que queda con media sanción y pasa a la Cámara de Senadores. El artículo 66 dice, Cada partido, movimiento político, alianza o concertación deberá remitir al Tribunal Superior de Justicia Electoral el balance de ingresos, egresos, junto con una lista completa de las personas físicas y jurídicas que hayan realizado aportes económicos y esto deben hacerlo mensualmente. Las personas que estén recibiendo dinero deben habilitar una cuenta de RUC, tienen que tener un RUC, una cuenta donde van a tener que emitir una factura de todos los aportes que estén realizando. Y esto se refiere a cualquier época del año, no solamente a campañas políticas en este artículo. Al artículo 68, pasamos, no podrán aceptar o recibir contribuciones de entidades extranjeras, salvo que sean personas físicas que residan en el país. También habla de entidades autárquicas o descentralizadas del Estado. Personas que estén en subordinación en organismos oficiales no podrán hacerlo por deducciones de salario. Conocien esas famosas planillas, aporte voluntario al partido, dicen. Y figuras ya en la planilla y se hacen un descuento. Eso no se puede hacer de acuerdo a esta ley. Asociaciones patronales o gremiales. La asociación de Luis Barreiro con San y López Garelli no va a poder donar como asociación. De forma particular sí pueden hacer donaciones. Las donaciones individuales superiores a los 5.000 jornales mínimos, que son alrededor de 350 millones. Ese es el tope de las personas individuales que pueden hacer donaciones. Contribuciones de personas que hayan sido acusadas o condenadas. Así quedó redactado este inciso del artículo. Solamente aquellas personas acusadas o condenadas no van a poder realizar contribuciones a los partidos o movimientos políticos. Dijeron porque se presume la inocencia de la persona al estar imputada. Y ahí fue nuevamente la discusión. Porque al estar acusado tampoco está condenada la persona. Entonces, ¿por qué también se le prohíbe hacer las contribuciones a los partidos? Luego vamos al otro artículo, el artículo 280. Los ciudadanos electores podrán solicitar en cualquier momento información referida al cumplimiento de las disposiciones que regulan el financiamiento de las campañas. Y el otro artículo, el artículo 282. Habla en la recaudación de fondos destinados a la campaña electoral. Y esto es lo que más les importa a los políticos y lo que más ahora les interesa. La gente que quiere que se transparente que se apruebe ya antes del 10 de marzo. Está absolutamente prohibido recibir contribuciones de cualquier oficina de la administración pública. Entidades extranjeras, sindicatos, asociaciones, personas anónimas, donaciones individuales superiores a los 7.000 jornales mínimos. Aquí es un poco superior el techo. Llegan a los 490 millones de guaraníes como límite. Y también se habla de personas acusadas o condenadas por narcotráfico, evasión impositiva o lavado de dinero. Esto ellos quieren que termine siendo aprobado antes del 10 de marzo porque es la fecha en que el Tribunal Superior de Justicia Electoral va a decidir la convocatoria a elecciones. Entonces, si esto no se aprueba antes de esa fecha, no va a poder regir para las elecciones municipales. Y les contaba yo acerca de una persona que se va molesta de la sesión porque no le permitieron también eliminar la palabra acusado. Le dijeron a los diputados que eso ya se debatió bastante. Hubo un diputado que hizo una moción de orden. El diputado Eusebio Alvarenga dijo, no, no vamos a discutir más. Es una falta de respeto que se siga discutiendo si sí o si no. Y se cerró y no le permitieron seguir hablando más al diputado Víctor Ríos que se fue de la sesión. Y esto decía él cuando se iba de la sala de sesiones de la Cámara de Diputados. Es una parodia. Estoy harto del figuretismo legislativo de algunos colegas que creen que porque presenta una tontería como esta están haciendo un gran favor a la patria. Esta es una tontería para empezar. Y lo único que estábamos planteando, ni siquiera ya les estábamos diciendo que hagan modificaciones sustanciales al proyecto, sino que se respeten ciertos principios básicos de la Constitución Nacional. Por ejemplo, no se puede a una persona acusada por el Ministerio Público tratarla ya como si fuera culpable. Simplemente eso. Y no nos dejan hablar. Después dicen ya que es una falta de respeto plantear esa discusión. ¿Ustedes creen que los narcotraficantes van a dejar de financiar a los partidos políticos, a los candidatos, por que se aprobó esta ley? Pero de ninguna manera los narcotraficantes van a seguir financiando a los partidos políticos. ¿Por qué? Y porque si yo soy candidato a algo y me financia Pablo Escobar Gaviria, tengo que ser un estúpido para hacer eso en un registro contable. Pero hay que ser el colmo de estúpidos. Entonces, señores, hemos advertido de esta situación. Y repito a la ciudadanía, no se dejen engañar. Esto no va a solucionar el problema de la narcopolítica. ¿Cuál va a solucionando, señor diputado? Puede hacer un cambio radical en el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Primero, podemos decir que directamente el financiamiento sea financiamiento público, establecer límites claros a los gastos, tanto en las generales como en las internas. Y si uno supera esos límites, establecer sanciones fuertes a los que superan esos límites. Bueno, esto va a ser tratado por Cámara de Senadores en unos días. Esperan que sea en menos de dos semanas la sanción completa de este proyecto de ley y luego pase al Poder Ejecutivo, Sánchez Luis. Bueno, gracias, Rosario.